una gran semana para todos nuestros seguidores desde el lugar santísimo en bogotá colombia les mandamos un abrazo este es el día y la semana que comenzamos proclamando declarando y profetizando lo que somos así que levántate y resplandece que tu luz ha llegado y la gloria del señor brilla sobre ti mira las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos pero la aurora del señor brilla sobre ti y sobre ti manifestará su gloria las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer es esplendoroso isaías 60 versículo 1 al 3 este es el tiempo de seguir alumbrando las naciones de la tierra y nuestras familias no te dejes opacar por las tinieblas ni por la oscuridad ni por nada que se quiera levantar contra ti no más tú tienes que detener la oscuridad con tu luz la luz del señor recuerda que el señor es la luz del mundo y si él va delante de nosotros la luz brilla con más fuerza así que no es tiempo de andar más en tinieblas sino de andar en la luz que es vida porque la luz resplandece sobre las tinieblas así que levántate este día no estás para ocultarte tú eres una luz que debes poner sobre un monte alto para que todos puedan ver no te escondas porque aunque te quieras esconder esa luz brilla por todo rincón y muestra que el señor está contigo tú eres una luz y una lámpara para las bendiciones grandes que el señor tiene para tu familia para tu vida y para todo lo que dios te ha dado así que di conmigo esta mañana señor declaro que tú eres la luz del mundo y que hoy me levanto y resplandezco porque me has llamado señor para que tu gloria brille sobre mí señor y hoy declaro que la aurora del señor está sobre mí y tú manifestarás tu gloria señor y todas las naciones serán guiadas por tu luz me has escogido me has llamado con un propósito señor y todas las personas vendrán los reyes de la tierra a tu luz esplendorosa señor y proclamaremos tu nombre en alto declarando que tú eres la luz la luz que resplandece señor tú eres nuestra luz y nuestra salvación nuestra fortaleza yo te bendigo allí donde estás junto con tu familia y declaro la luz del señor para que salga toda tiniebla todo lo que esté oculto salga de tus empresas de tu casa de todo lo que dios te ha dado que la luz resplandezca y brille el señor y te muestre con claridad profeta de dios lo que tienes que ver en el nombre de jesús un feliz lunes